La imagen es borrosa El cuadro es de otro color Vengo bordeando la orilla más seca Oigo voces a un año libre Mientras de las colinas las brasas ardiendo El último motivo eres tú Pero la imagen es borrosa No puedo verte mejor Y hasta el final Yo te quise ver en color Sueño con la verdad Listo para saltar No para que vida es especial Cómo explotar un avión Cómo arrastrar el ciclo Con las sensaciones fuertes Sobre el motor El carnaval con un topo bajo tierra Y en el aire es un veneno mortal La imagen es borrosa No puedo verte mejor La imagen es borrosa No puedo verte mejor Y en el aire es un veneno mortal Y en el aire es un veneno mortal Como explotar un avión Como explotar un avión Como arrastrar el ciclo Las sensaciones fuertes Que son el motor Desclaro como un topo bajo tierra, el aire es un veneno muerto El reflejo de tu imagen es borroso, reflejas en la oscuridad El reflejo de tu imagen es borroso, reflejas en la oscuridad